Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Yo también iba a venir a preocupar si lo iba a lograr, pero gracias a Dios aquí lo logramos. O sea que llegan justo del trabajo, cenan después de la clase. Sí, sí. Buenas tardes a todos. Es cansado. Cuando usted dice, I am tired, es estoy cansado. Sí, 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 sí. ¿Están cansados? Estábamos. Ah, bueno, como era. Si es en pasado, vaya, si usted dice en presente, I am tired, lo está diciendo ahorita, pero si usted quiere decirlo en pasado, usted dice, we were tired. ¿Perdón? Ahí quizás se les cortó el micrófono. ¿Me están escuchando? Sí Ah, pues miren, entonces gracias que están conectados gracias que están continuando con el esfuerzo de luego del horario de trabajo de conectarse miren los quiero felicitar porque todos, pues la mayoría, si no es que todos están bastante están al día con la plataforma, con la sección uno, con la sección dos era la que teníamos que tener terminada para la semana pasada en esta semana vamos a comenzar con la sección tres de la plataforma, entonces les voy a mostrar acá, algunos ya me escribieron que ya están trabajando en la sección tres de la plataforma para los que todavía no lo que tienen que hacer es en la página principal entran acá donde dice sección tres y ustedes van a ver dos enlaces el primer enlace es como en los que estuvimos trabajando en la sección uno y en la sección dos luego este segundo enlace es el examen que es el primer examen dentro de todo el curso creo que tenemos micrófono encendido a ver gracias entonces este segundo enlace es el primer examen de la de todo el curso entonces en todo el curso van a haber dos exámenes obligatorios uno es este y el otro es el que se hace en los últimos días del curso que sería la última semana de 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 noviembre ahora vamos a comenzar con este primer enlace y ahora y mañana martes vamos a estar trabajando en esta parte luego el miércoles vamos a trabajar y nos vamos a enfocar en el examen para que todos el objetivo de esta semana es que terminemos la sección 3 entonces ese es el objetivo que tenemos que lograr y siguiendo pues la misma metodología en sus tiempos que ustedes hacen ya sea en sus almuerzos en la noche en la madrugada donde les salga mejor ustedes avanzan en la plataforma y si tienen alguna pregunta la van anotando la vamos conversando y ahorita en las clases pues nos vamos poniendo el corriente de cuáles son las respuestas correctas o si quieren aclarar alguna pregunta entonces vamos a continuar con esa metodología en la sección 3 bueno antes de comenzar con la sección 3 no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario antes de que empecemos ya propiamente no todo bien vaya pues miren acá tenemos la agenda de lo que vamos a trabajar ahora en la noche entonces en la clase de ahora vamos a empezar la sección 3 y vamos a estudiar cierto contenido que ustedes ven en la plataforma pero lo vamos a ampliar un poquito y vamos a hacer la primera de las tres actividades obligatorias de esta sección so in this week we're gonna study the section number three and here you have one quiz that you need to complete in order to successfully complete the whole section here you have the different topics that we're gonna study tonight the first one is the adjectives el primer tema que vamos a estudiar ahora en la noche en esta sección son los adjetivos para los que ya estuvieron trabajando en la sección habrán visto que hay un par de videos al respecto y que ahí ustedes ven ejemplos de cómo utilizarlos y cuáles son los adjetivos básicamente esa idea se resume en lo siguiente los adjetivos al igual que en español son los las palabras que nosotros utilizamos para describir a una persona esta descripción puede ser de la personalidad de una persona por ejemplo es callada es alegre es platicón o las características físicas de una persona es alto es delgado es bajito entonces esas palabras que nosotros utilizamos para describir a una persona a un animal a una cosa no solo nos describimos nosotros como personas nos describimos esa casa es grande esa casa es amplia es pequeña es barata es costosa todas esas palabras que nos sirven para poder describir a algo o alguien a eso nos estamos refiriendo con los adjetivos entonces básicamente es igual que en español palabras que nos ayudan a describir a alguien o a algo acá lo que tenemos que quizás tener en mente principalmente es cómo se dicen esas palabras en inglés entonces les voy a enviar ahorita unas imágenes al grupo de whatsapp para que trabajemos o para que tengamos algunos ejemplos adicionales que los que están en la plataforma alguien si me puede confirmar si los recibieron ahorita se los mando vale ya se los mandé ustedes me dicen si lo si lo recibieron sí ya están gracias entonces miren acá están esas dos imágenes en donde está dividido por ejemplo el tipo de adjetivos ya sea de apariencia de aquí hay diferentes secciones si ustedes ven cómo están segmentados luego la segunda imagen es en cuanto a la personalidad propiamente que era lo que les decía esta persona es platicona es callada es enojada es alegre y el tercer contenido que es un enlace es un listado bastante extenso de adjetivos que ustedes pueden ir encontrando al inicio puede ser puede parecer un reto memorizarnos los adjetivos aprendernos los todos por ahorita ustedes no se preocupen en memorizárselos lo que debería de interesarnos o el reto actual debería de ser ir familiarizándonos saber a dónde encontrar mire usted ahorita en el inicio consulte las imágenes consulte un traductor es normal y es lo que se sugiere entonces y saber dónde encontrarlos por una parte y por otra parte saber cómo estructurar una oración para poder usar ese adjetivo entonces cómo usamos los adjetivos en la oración primero colocamos el sujeto aquí vamos a hacer uso de lo que ya aprendimos es decir los pronombres que decíamos los podemos utilizar como tal el pronombre o con nombres en vez de decir he podemos decir de una sola vez David en vez de decir she podemos decir Santos entonces la primera parte es el sujeto que puede ser un nombre o un pronombre luego el verbo to be es decir conjugarlo de acuerdo a lo que corresponda esto ya lo hemos repetido si es I es si es he she it es y así continuamos con los demás y por último el adjetivo como acordémonos que acá estamos expresando una característica o una cualidad de una persona y cuáles decíamos que eran los dos significados del verbo to be correcto cero estar entonces aquí vamos a ocupar el primero de los significados ser yo soy tú eres ella es él es entonces para eso es que vamos a ocuparlo ella es alegre él es enojado esa casa es grande por eso es que vamos a ocupar el verbo to be entonces tenemos que hacer la oración sujeto que podía ser nombre o pronombre verbo to be como corresponda he is she is they are we are y el adjetivo ejemplo I am a happy person she is shy ahí ahí lo vamos a ir adecuando dependiendo del pronombre que estemos utilizando so what we need to have in mind is how we can create a sentence using an adjective first first we need to use a subject which is a pronoun the pronoun that you prefer I you he she the ones that we have studied and then we need to use the verb to be depending on the pronoun that you are using it will be I am he is she is it is and so on all the pronouns and the verb to be that we have studied and then we need to use an adjective so the order will be first the subject here is I then the verb to be here is am because I'm using I and then it's I am or it is the pronoun she and then the verb to be is why because this rule he she it is I am and so on entonces así es eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente ahorita lo que nos lo que a usted le debe de en lo que nos debemos de ocupar es primero cómo utilizar un adjetivo para poder expresar esa idea y ahí ya sabemos este orden luego nos queda la otra tarea que es empezar a familiarizarnos con los adjetivos para eso es que les compartía esas imágenes o el listado ahí seguramente no están todos entonces espero que no les preocupe que no nos los podemos todos por el momento hay alguna pregunta sobre cómo utilizar los adjetivos o cómo formar oraciones usando adjetivos o por qué es que tenemos que usar el verbo to be por ejemplo no me alegro entonces que todo esté claro lo que vamos a hacer para practicar es que nos vamos a dividir nos vamos a dividir en grupos y así ustedes van a crear oraciones o van a crear van a expresar ideas por ejemplo si Elizabeth quiera describir a su hijo Derek ¿verdad? si Elizabeth quiere describir a Derek perfecto lo puede hacer si Santos quiere describirse ella misma perfecto si Arely quiere describir la casa en la que vive también excelente acuérdense que si van a describir un objeto una casa un carro lo que sea ¿cuál va a ser el pronombre que vamos a utilizar? correcto correcto va a ser it entonces en este caso solamente acordémonos que pronombre es porque dependiendo del pronombre así es el verbo to be que vamos a describir vamos a utilizar entonces esa va a ser la metodología ahorita nos vamos a dividir en grupos los voy a a ver cuántos son quiero ver dividamos nos bye vamos a hacer cinco good night teacher hi good evening how are you I'm fine you fine thanks for asking sorry for for the time coach don't worry no se preocupe mire ahorita nos vamos a dividir en grupos vamos a crear oraciones utilizando esta fórmula utilizando un sujeto el verbo to be y un adjetivo para eso les enviaba en el grupo ejemplos de los adjetivos que pueden utilizar entre ustedes platíquense si se van si se van a describir ustedes mismos a alguien más a su jefe a su compañera si es muy enojada todo lo que ustedes quieran describir entre ustedes platíquenselo en inglés no en español ok how many sentences the amount that you want if you wanna do two it's ok if you wanna create ten it's ok as well la cantidad que ustedes quieran el objetivo es que practiquemos y vayamos familiarizándonos yo voy a estar saltando de un grupo a otro ahorita ustedes la plataforma los va a ir uniendo en grupos ustedes solamente tienen que ir aceptando eso yo voy a estar apareciéndome de grupo en grupo para irles apoyando en alguna duda que tengan o solamente para estarles escuchando y ya luego volvemos todos a la clase ok solo solo oraciones o details también solo oraciones o el que perdón también dar como detalles ah details claro si usted le quiere agregar detalles siéntase libre de hacerlo entre más información usted quiera agregar mejor así practica más pero por lo menos lo que tendría que haber es este tipo de oración sujeto verbo tu vi adjetivo eso es como por lo menos lo que tendría que haber David si levanta la mano si me podrían esperar porque no 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 logro ver bien las cámaras de los compañeros ni las suyas voy a desconectar quizás en menos de un minuto y me vuelvo a conectar vaya no se preocupe no se preocupe vaya adelante en lo que David se desconecta y se vuelve a conectar hay alguien más que tenga una pregunta antes de que hagamos el ejercicio no estamos listos pues vaya vaya así me llega I was born ready vaya excelente entonces ahorita vamos ahorita estoy creando aquí en el sistema cómo nos vamos a dividir y solamente esperemos que regrese David para conectarnos o en lo que él viene yo lo agrego a un grupo hagamos eso va ahorita vamos ya pude ya pude ah va excelente ok los compañeros que todavía no se han unido creo que ya se están incorporando verdad los compañeros que todavía están acá en la clase tienen problemas para unirse a algún grupo santos todo bien en la clase todo bien hola buenas noches buenas noches a mí me apareció un mensaje en pantalla que me hubiera un grupo pequeño de tres no sé por qué sí únase le di unido y solo me tiraba cargando y me volví a salir mejor ah vaya a ver la voy a incorporar ahorita por favor le doy unirse sí por favor ahorita mila edgar si por favor pueden aceptar para unirse al grupo edgar por favor solamente tiene que darle aceptar qué le pasó David ahí me desconecté por estar revisando el whatsapp estaba con Juan estábamos ahí ahorita lo voy a unir a un grupo ok 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 hola everybody ajá ¿por qué no estamos practicando? hola marilú guadalupe américa mailing everything ok no sé si me están echando yo sí la escucho pero no escucho a las compañeras a ver practiquemos entonces yo voy a ser su compañera cuénteme si tiene oraciones ya creadas bueno estaba esperando que se conectaran ahí por ejemplo el ejemplo que usted ponía ahí de que I am I am el de I am a happy person correcto sí aquí está Marilu ya la escuché por aquí sí en ese caso ahí sería la misma lógica el sujeto sería uno mismo sería I el verbo to be I am y luego el adjetivo happy ahí solamente le agregamos el complemento de person igual sería en si fuera she is correcto ahí justamente usted hizo la adecuación correcta que es le cambió el pronombre y le ajustó el verbo to be correcto she is a happy person correcto gracias ajá no sé Marilu usted tiene algún otro ejemplo o algo más que quisiera que practicáramos yo no puedo la verdad por eso solo estoy escuchando no se preocupe a ver qué es lo que le genera dudas para poderle ayudar todo porque casi no entiendo no se preocupe vaya mire en este caso le voy a creo que no están viendo pantalla le voy a compartir para poderle explicar mejor vaya lo primero que tiene que tener presente es cómo se hace una oración así como en español cuando usted quiera expresar una idea usted dice yo una oración en español es mi nombre o no sé dígame algo en español yo soy enojada esa es una oración en español olvídese del inglés entonces en español usted sabe de que las oraciones a uno le enseñaron cuando iba a la escuela que las oraciones estaban integradas por un sujeto por un verbo y por un predicado el sujeto es la persona de quien se está diciendo algo el verbo es la acción que se dice de la persona y el predicado es el complemento entonces en inglés es parecido en inglés el sujeto es la persona de la que se está diciendo algo el verbo es la acción y lo demás es el complemento entonces qué es lo que usted tiene que aprenderse al inicio para poder decir oraciones en inglés las opciones de sujetos que hay y son estas de la imagen entonces las opciones de sujetos son yo tú él ella eso nosotros y son estas que son de las que hemos estado conversando ahí usted ya tiene una parte de la oración solo tiene que seleccionar cuál es dependiendo de la persona de la que quiera hablar luego para expresar ideas o oraciones diciendo yo soy ella es por ejemplo ella es mi mamá ella es mi hermana yo soy salvadoreña oraciones con el verbo ser o estar yo estoy cansada yo estoy alegre ahí ocupa usted este verbo ya no solo escribe el pronombre sino que escribe el pronombre y el verbo aquí justo con la imagen y luego ¿sí? ¿podría decir yo de Marilu she is my friend? es correcto lo que América acaba de hacer es expresó una idea en forma de oración y como lo hizo ocupó un pronombre es decir como ella quería hacer referencia a una mujer ocupó she porque es el pronombre para ella luego lo conjugó con el verbo que le correspondía con la conjugación que es mire is ¿por qué? porque es she ella es y el complemento que utilizó es my friend ella es mi amiga de esa forma uno crea oraciones y ahorita estábamos practicando con los adjetivos por ejemplo ella es alta ella es contenta entonces eso es la lógica de lo que estamos practicando ahorita no sé si eso le ayuda un poco y ya con eso pudiera tal vez sus compañeras le pueden apoyar explicándole de una forma distinta tal vez si me aclaro un poquito más muchas gracias me alegra ah pues si se quedan practicando entre ustedes voy a ir a conversar con sus compañeros en los otros grupos ok gracias bueno a usted no teacher ¿perdó? ok ah bueno ¿cómo estamos? cuéntenme ¿qué han ¿qué han practicado? hola mucho gusto igualmente cuéntenme ¿qué oración aquí estamos apoyándonos entre todos ah ok ok así está bien a ver cuéntenme las oraciones bueno el primer compañero ajá José Guillermo Alejandra ¿quién más quién había sido seleccionado el primero? este yo creo que la primera oración creo que la mía a ver yo creo que es I am happy in the work ¿usted quiere expresar que usted es contento? ¿qué más? ¿cuál es la idea completa que quiere expresar? yo estoy contento en el trabajo ah ok ok ah ok entonces ahí solamente estás muy bien solamente le sugiero en medio de la oración es I am happy at my work no sería in my work sino que es at my work at my work por lo demás super bien Guillermo muchas gracias ¿quién es el siguiente? la mía my dog my dog is brown and hungry excellent very excellent ahí adecuó el verbo is porque el pronombre era it ¿verdad? sí en lugar de dog thank you very well gracias ¿quién es el siguiente? o la siguiente era Ena o Alejandra ah mire le están poniendo el dedo Ena a ver aquí están apuntadas aquí están apuntadas ah vaya a ver cuéntenos hola hola sí ahí los compañeros las anotaron cuando las estábamos dando porque cada y quién iba a dar una oración y si no recuerdo yo no tomé nota pero era I am happy the shopping right now ah ok y usted quería decir que usted está feliz cuando compra o está feliz comprando ¿cuál era la idea? que estaba feliz comprando en ese momento ay 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 vaya escribámosla para analizarla I am dígame de nuevo la oración I am happy in the shopping right now pero no sé si es in the o at the shopping y usted quiere expresar que está en el lugar comprando sí ok vaya at y así se llama el lugar shopping como el shopping comprando comprando sí es que por eso le pregunto porque si usted quiere hacer referencia al lugar y el lugar se llama shopping como el shopping center sí es cierto ajá entonces usted va a decir ajá correcto así como guillermo at my work pero si usted quiere hacer referencia al verbo comprar ajá o I am happy because I'm shopping while I'm shopping shopping makes me happy ahí depende lo como usted lo quiere expresar por eso le pregunto vaya sí este cuando le dijo al compañero ad ahí me puse a pensar yo también ajá haciendo referencia de un lugar exacto correcto entonces cuando usted quiera hacer referencia al lugar así lo tiene que ser ad y el complemento ajá pero si quiero decir que solo ando de compras no como sería no solo I am shopping I am shopping and it makes me happy aquí se lo escribí aquí se lo envié I am shopping and it make me happy it it como el pronombre eso it makes me happy it ajá I am shopping and it makes me happy lo que usted había pronunciado Alejandra y José ¿tienen alguna oración que quieran compartir? sí mi oración es my sister is intelligent ah excelente excelente super bien aquí lo escribí gracias José y Alejandra tiene usted alguna oración que quiera compartir sí buenas noches yo escribí varias las escribí en el chat y la primera es she is very intelligent she is sociable entertainer my sister is emotional y creo que tengo el mismo error que la compañera con el work ah ok con el lugar sí ah ok yo también le había puesto in ya ah va y entonces sería la misma sugerencia con las que mencionó la felicito sigan practicando voy a irme con los otros grupos de los compañeros otra otra ellos no están jugando fútbol ellos no están jugando fútbol my my brother play soccer my brother play soccer mi hermano juega fútbol no es así dicho it is correct my brother plays soccer it is correct did you did you like did you like the guitar te gusta tocar la guitar a ver ese tipo did you like play did you like play the guitar así no do you like to play the guitar no do you play the guitar tienen oraciones crearon oraciones con los adjetivos por ejemplo con lo que estábamos conversando supongo si yo sí solo solo lo hemos estado así como ella nos dice a nosotros nosotros lo decimos a la otra persona no es que la escribimos acá ah entiendo tienen alguna pregunta entonces de las que han estado platicando no todo bien ok blanca wendy stephanie todo bien vaya me alegro voy a ir con sus compañeros entonces al a otro grupo puede ser clamorosa dice aquí adorable vaya pues los encontré a ver tenían alguna duda o todo bien ahí vamos o las oraciones o lo que lo que han estado conversando bueno hemos estado diciendo como oraciones ahorita yo hice una más o menos complicada para mí no sé cómo se dice hablador porque tenía abierta y estaba hablado se pronuncia talkative talkative sí porque talk es el verbo hablar talk que se escribe talk pero se pronuncia talk entonces la palabra completa es talkative my husband is very talkative is very talkative la última parte de esa palabra es con v talkative talkative correcto hablantín a ver qué otra crearon ever arely santos they are dancing rock they are dancing rock rock yeah ok excelente y eso quiere expresar que ahorita están haciendo esa acción sí ellos están bailando rock correcto excelente pues no hay ninguna no hay ninguna corrección que hacerle a esa oración ese sería ya otro contenido que no hemos estudiado está muy bien solamente hago el comentario para los demás compañeros que no se me preocupen porque es ya un presente que está indicando que ahorita están haciendo esa acción y al verbo principal le agregan un complemento que es el ing they are dancing rock pero la oración está muy bien no sé si tiene otras santos que nos quiera compartir o arely o ever o elisa it is my pencil color excelente it is my pencil color black ah ok vaya excelente en ese caso a ver voy a escribir la oración para analizarla it is my pencil color black bye bye ahí tenemos dos opciones tenemos la opción de decir it is my pencil it is color black es la primera se lo escribí en el chat ahorita la segunda opción es decir de una vez my pencil is color black entonces tiene esas dos opciones para expresarlo ok eeve arely i work day ya vamos arely a ver como dijo eve i work all day excelente la oración está bien lo puede complementar con un adjetivo por ejemplo puede decir i am tired i work all day so i am tired yo trabajo todo el día entonces estoy cansado por ejemplo entonces i work all day and i am sleepy trabajo todo el día entonces estoy como dormitando dormitándome estoy como con sueño con oliento cabal entonces la oración que usted hizo está bien y aún la puede enriquecer más y le agrega un adjetivo estoy cansado estoy hambriento i work all day and i am hungry entonces así puede ir enriqueciendo más oración arely nos quiere compartir algo i am writing a notebook ah excelente es lo mismo que santos estaba utilizando una acción en este momento y le agrega el ing al verbo i am writing está bien y si decimos arely she is calm I'm nervous está bien solamente puede decir arely she is puede decir de una forma u otra arely is o she is y luego los adjetivos así como los dijo she is very calm o she is a nervous person entonces o usa el pronom o usa el nombre vaya me voy a ir con el último grupo y ya después todos volvemos al aula gracias bueno pues viendo como se como como son as dale intentalo my name is emerson canales and i live in santa ana i live with my wife and her name is erica mena and 29 he is he is 29 years old muy bien ya ves a eso iba yo o sea si vamos uniendo lo que hemos aprendido suena como como bonito creo yo ahora es el turno de edgar vaya voy a intentar entonces dale dale por eso estamos aquí my name is edgar morales este para decir la edad es ayam correcto porque usamos el verbo to be ayam 28 years old muy bien y quiero deletrear el nombre como es i spell it o i spelling i i spelling y empiezo las vocales si dale tu nombre puedes decir por ejemplo my name is juan raymundo i spell it y o i spelling my name y puedes deletrear o otra forma un poco más corta puedes decir my name is edgar arnoldo y luego it spells se lo voy a escribir it spells y ya luego lo empieza a deletrear ahí está it spells ok edgar arnoldo morales my it spell i d it spell dale dale i d g a a r m o r a l i s i live cus carl muy bien excelente ay los felicito me perdí la presentación que hizo juan del mismo pero escuché la de edgar y la de emerson los felicito super bien solamente juan raymondo de buena calle no pero pero los dos que he escuchado lo hicieron bien a ver juan voy a ver voy a escuchar la suya también vaya ok una pequeña introducción teacher my name is juan raymondo i spell it my name j u a m r a y m u n d o i am from el salvador i live in san salvador with my wife and my daughter my daughter is a year a nine years old and my my wife is my wife is 29 years old i live i live in el carmen i would like to speak in english very well because when i was a child i have bad dream my dream was speaking english very well and probably i would like to work in a call center to be to be more specific in english account because i think there i am you can't you can't earn a lot of money obviously that's it bye mirenlos felicito congratulations to juan emerson y edgardo to the three of you los felicito todos lo hicieron muy bien ahorita vamos a volver todos al aula general para ya estar con sus compañeros oigan ok thank you ok so i'm closing the rooms ok creo que no no todavía estamos pendientes ahorita ya se están incorporando vaya como les como les fue esta dinámica de los breakout rooms es un poco puede ser un poco tardadita porque tenemos que ir como de grupo en grupo pero no sé qué les pareció si la repetimos en otra sesión para otro tema o si prefieren que estemos todos en la en la sesión juntos y entre todos vamos armando oraciones y practicamos o lo volvemos a intentar en otra sesión también qué les pareció yo pienso que es una buena idea teacher porque así podemos por ejemplo en el grupo de nosotros primero habíamos cuatro creo o cinco no sé qué les pasó a dos compañeros pero ahí quedamos tres y comenzamos a hablar y creo que cuando somos poquitos tenemos la oportunidad de comentar todos en el grupo y creo que nos da un poquito de menos pena para poder expresar lo que nosotros pensamos vaya que me alegro entonces más adelante lo volvemos a intentar miren los felicito a todos porque todos las oraciones estaban bastante bien ahorita lo que tenemos que tomar en cuenta además de los adjetivos es cómo preguntarle a una persona de dónde es esa persona por ejemplo cuando usted se encuentre llega un cliente a su negocio o a su familiar o a la que le quiera preguntar usted quiere saber de dónde es a esa persona usted le pregunta where are you from aquí está es lo mismo que usted tiene en la plataforma se los voy a poner en la por aquí en el chat y esto es lo que usted siempre le va a preguntar a alguien cuando quiera saber de dónde es por ejemplo yo le digo Elizabeth where are you from ahí yo le estoy preguntando de dónde eres recordemos las preguntas con WH que veíamos la semana pasada what where who entonces esta es una where cuando queríamos saber la ubicación o lugar y acá estamos usando la fórmula de preguntas con el verbo to be primero el verbo luego el sujeto luego el complemento y el símbolo de pregunta where are you from la persona le va a responder I am from o si es un grupo we are from y ya le va a decir I am from El Salvador we are from Honduras I am from Costa Rica de donde sea o si es dentro del país usted quiere saber yo le pregunto a David David where are you from él me puede decir I am from Santa Ana I am from I am from La Paz he is from La Paz y acá vemos otra opción she is from he is from no solamente es para I am you are es para cualquier pronombre y el verbo que va a conjugar es el verbo to be que le corresponde a ese pronombre entonces ¿cómo vamos a responder? dependiendo la pregunta where is she from por ejemplo where is he from es la misma fórmula where verbo to be creo que ahorita se los voy a notar mejor aquí en esta parte para que no se vaya perdiendo en el chat where verbo to be pronombre teacher cuando dice pronombre es subject correcto para no confundir mejor voy a escribir subject thanks thank you where are pronombre el sujeto es lo mismo ¿verdad? sí sujeto puede ser pronombre o nombre que puede ser si aquí yo le pongo she pronombre o le pongo el nombre de una vez una persona entonces cualquiera de los pronomes que hemos repasado es correcto es correcto entonces usted dependiendo por ejemplo Stephanie usted ¿qué quisiera saber? ¿quién quisiera saber de dónde es? por ejemplo vale si quisiéramos saber de dónde es Cristiano Ronaldo ¿cómo se hace esa pregunta? where is Cristiano Ronaldo from correcto where is Cristiano Ronaldo from ¿cómo sería la respuesta? aquí solo usted usa la misma información que tiene la pregunta he is from Cristiano Ronaldo o he is cualquiera de las dos where ¿qué complemento es? where significa ¿a dónde? ¿a dónde? pero ¿en qué pertenece? ¿cómo qué lo podríamos reconocer? por ejemplo el verbo sujeto W eso se le puede conocer como W H word ¿a eso se refiere usted? sí a eso se refiere es por ejemplo aquí aquí lo utilizábamos en la clase de por aquí lo aquí está questions with W H words era lo que veíamos el miércoles entonces yo recuerdo entonces ahí usted cómo responde responde dependiendo de la misma información de la pregunta where is he from he is from de donde sea entonces si usted quiere saber la información de un grupo si por ejemplo que alguien venga y nos diga hay todos ustedes de dónde son ¿cómo sería esa pregunta? where are they from correcto where are they from they are from they are from from sultana santa ana de donde sea entonces así vamos armando las preguntas en adelante cuando usted le pregunte elizabeth where are you from elizabeth puede responder I am from san salvador I am from el salvador I am from latin américa I am from américa dependiendo el contexto donde usted esté hablando entonces veamos el primer ejercicio obligatorio de la plataforma las instrucciones complete the conversations write the correct answers complete las conversaciones y escriba la respuesta correcta conversation hi roshi are you and maiko from japan yes we we are we are correcto yes we are oh espacio you from tokyo aquí y que vamos usando ocupemos el pronombre para saber que conjugación del verbo tu vi nos corresponde esto nos va a servir identifiquemos el pronombre para ir viendo la conjugación entonces oh espacio you from tokyo are you from tokyo are you from where are you from no are are entonces la opción uno para saber acuérdense acá lo que estamos averiguando es una pregunta general de dónde es usted where are you from aquí estamos haciendo preguntas específicas are you from tokyo are you from por ejemplo are you from san salvador o are you from santana ahí yo no le estoy preguntando de dónde en general sino que le hago pregunta específica are you from y yo le digo de dónde creo que es oh are you from tokyo no 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 are no correcto ¿por qué? porque ya nos está diciendo en plural plural ¿cómo sería acá? la afirmación nosotros somos we are we are from kioto conversación dos espacio laura from the u.s are laura from the u.s is laura from the u.s is because it's the person correcto because it's she the pronoun no she said no ajá she is not como ven aquí vamos jugando con esto mismo vamos jugando con el pronombre y el ver eso es lo que vamos haciendo she she not she is from the UK pregunta is she from London are she from London is is she is ok is she from London yes she is she are she am yes she is but her parents are from Italy si ella ella es pero sus padres son de Italia correcto y continúa en la conversación acá they are we are he is not aquí vamos hablando veamos la conversación es Laura de los estados proveniente de los Estados Unidos no ella no lo es ella es de Reino Unido es ella de London de London si ella es pero sus papás son de Italia que podría seguir acá dice not from UK originally quien era de UK miren aquí arriba ella she she is not from UK originally she is not pregunta is Laura first language Italian are Laura am Laura is Laura correcto is Laura no de que estamos hablando acá she is not a ver aquí tenemos dos opciones she is o it is not porque aquí estamos hablando de el primer o el idioma natal de ella y el pronombre para eso sería it este ejercicio es el primer obligatorio de la sección 3 hasta acá vamos a encaminar mañana lo vamos a retomar les sugiero que lo intenten hacer ustedes y mañana evacuamos las consultas y vemos cuáles son las respuestas correctas como ustedes ven hemos ido jugando con esto mismo con los pronombres y el uso del verbo entonces acá nos vamos a desconectar hagan la práctica y mañana resolvemos dudas si en el día usted lo está avanzando en su almuerzo escriben el grupo si tienen alguna pregunta y mañana vemos cuáles son las respuestas correctas o evacuamos alguna consulta del ejercicio les parece ok teacher so we're gonna stop here and I will wait for you tomorrow 8pm ok take care everybody good night see you tomorrow see you tomorrow me you tiene alguna duda Maylin No, 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 solo se me olvidó salir Ah, no se preocupe, bueno, buenas noches Buenas noches Buenas noches